Pero espero, sí, mejores preguntas. Cada vez que voy a España a visitar a mi familia, hay una serie de cosas que hago de forma religiosa, como probar toda la comida que no he podido probar en años, ver a mis amigos hasta recordar por qué me fui a España, y una de las cosas que hago regularmente es pasar por un sitio que quizás por la nostalgia del inmigrante para mí tiene mucho significado porque conecta el pasado de donde vengo con el futuro hacia donde vamos, que es el espacio Fundación Telefónica, que es un espacio que la compañía telefónica tiene en la calle Fuencarral, muy cercano de la Gran Vía de Madrid. Y siempre hay exposiciones de todo tipo que me parecen fascinantes. Y hace unos años recuerdo que visité una exposición que tenía justo que ver como tema de interés de artificial. Esto era 2016, la exposición tenía varias instancias, donde ibas haciendo un recorrido que terminaba... en todo lo que se está haciendo en China, imagino que han visto estos vídeos en los cuales se tratea en tiempo real a las personas, se recompensa o castiga en función de las acciones que hacen o no, o por pasar por el paso de teatones correctamente o no. Y tengo un amigo que tiene el chiste involuntario de que todo lo que se encuentra en Black Mirror, Black Mirror en China se muestra por el disco de Chávez, porque ya pasó hace cinco años. Y de alguna manera reflejo un poco esta frase de William Gibson, que habla de que el futuro de The GoPro está desigualmente distribuido. Y en esta exposición recuerdo mucho que una de las instancias por las que pasábamos todos los visitantes en fila, una de las instancias tenía a un artista de estas que hace retratos rápidos, dos minutos en la calle, de una máquina que se parecía mucho. Se alguna vez vieron la película Cortocircuito con este robot Jolly Five, un hermano perdido de Jolly Five, que tomaba una fotografía con un brazo robótico, dibujaba un retrato tuyo. Y yo en el recorrido me tocaba ir detrás de un niño con su papá, el niño muy curioso, muy sarcástico, muy punzante, y más adelante mío se hace el retrato con la señora, se hace el retrato con el robot, y entonces agarra a los dos y mira al robot y le dice que buscó más el de... Y recuerdo mucho aquel niño, porque creo que aquel niño tuvo la capacidad de cuando Dorothy y sus amigos llegan por fin a Oz y descubren que el mago de Oz no es una persona mágica, sino que es un humano estuvido detrás de una cortina, creo que aquel niño tuvo la capacidad, la sagracidad, de poder ver el output de toda quita para Fernabia y poder decidir cuál era la que le gustaba más de los dos. Y extraño esa simplicidad infantil en muchas de las discusiones que hay por todas partes, como en LinkedIn, en LinkedIn vende todos los expertos en petaversos a los de un año a los expertos en inteligencia artificial, que te habla de cómo puedes usar la inteligencia artificial y las 10 herramientas que necesitas para publicar tu libro y cobrar y vivir de él en muy poco espacio de tiempo. Y yo extraño un poco esa sagracidad infantil y cuestionarnos un poquito más todo lo que se habla al respecto de este tema. Yo, que ahora mismo estoy trabajando en una startup, recuerdo vivamente el día en que llegamos a los 2 millones de usuarios en la primavera pasada, desde la pregunta de cómo se ven 2 millones de personas, al rato uno de mis diseñadores llegó con este boceto, de hecho es Miss Journey, y lo publicamos y fue muy cómico porque al igual que este niño y el retrato que le había hecho el robot, ninguna de las personas que comentaron estaba preocupada por quien había hecho esta imagen, y se llamó a alguien lo que dejaron de acá, ¿qué hace? ¿Qué me encuentro aquí? Aquí estoy yo esperando que me suman mi crédito. ¿Dónde está Wally? Y me pareció que en última instancia muchas de las discusiones se pierden en cómo hacemos las cosas y no en el qué, y para quién son, ¿no? Y esto me lleva a una frase que yo no sabía que era tan relevante la primera vez que vi en 2001 acompañando a mis padres, sin entender un carajo de lo que ponía ahí. ¿No se han visto 2001? ¿O no se ha escorriado? ¿La entendieron? Si no la entendieron, me lo explican. Bueno, en realidad. Pero básicamente, si recuerdan la película y esta exposición de la que les hablo iniciaba con esta escena, la primera escena tenía un televisor con esta escena, en la cual vemos cómo el simio descubre que el hueso del animal muerto que tiene delante puede agarrar un hueso y convertirlo en un arma, o convertirlo en una herramienta. De alguna manera, esta es la metáfora inicial a partir de la cual terminamos hablando de las herramientas que creamos, no sólo para qué las utilizamos, sino cómo nos transformamos. Y eso queda muy resumido en esta frase que muchas veces se le atribuye a Branson-Banker que habla de que nosotros creamos las herramientas, en algún punto las herramientas regresan a nosotros a transformarnos. Y esta frase que parece medio crítica o que la hija de la fortuna viene refijada en un sitio inmemorial que sucede desde el inicio de los tiempos, en el cual cada nueva tecnología que se crea cambia lo que se percibe como objeto de valor en la sociedad en la que vivimos. Al mismo tiempo, lo que sucede subsecuentemente es que la sociedad se transforma en torno a ese nuevo objeto de valor, se transforman los usos y costumbres, el listos, lo que hacemos, y eso en última instancia termina por generar más tecnología. Pueden pensar, por ejemplo, ahora que está con boda, OpenHunter, ¿cómo era reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Incluso había naciones que estaban juntas y tuvieron que separarse, y en ese sentido la tecnología que se utilizó fue la que se creó durante la época de la revolución industrial, con la máquina de vapor, etc. Y eso supuso que pudieran haber factorías en las cuales la gente podía trabajar, cobrar un sueldo, comprarse una casa, comprarse un coche, las factorías ya tenían que estar cerca del trabajo de las personas, etc. Y eso lo vino en una sociedad en la que, entre otras cosas, además, había inversión pública, que había una guerra fría latente contra la guerra soviética de parte de Estados Unidos, entonces se supuso que hubo mucha inversión en una serie de cosas que terminaron por convertirse en nuevas tecnologías más adelante, como por ejemplo el Internet. Y apenas se dan cuenta, empezamos a ver la puntita de las consecuencias de que en 1992-1993 nacieron a World Wide Web. Y este es un ciclo que cada vez que hablamos de él, pensamos en tecnología desde la perspectiva, no quiero decir, sí, sí, mi compañía, computadoras, pero si lo piensan, también es tecnología al fuego, y lo que ofreció el fuego fue la posibilidad de poder cocinar nuestros alimentos y poder hacer digestiones más rápidas para no estar expuestos a un depredador que estuviera acercado. Si piensan en tecnología, pueden pensar en la empresa, y cómo a través de la empresa lo que antes era hablado se convirtió en escrito, y a partir de entonces sí vienen a existir las leyes, porque están escritas con inexorables. Pueden pensar en el microscopio, y cómo a través del microscopio hay cuestiones como el hecho de contemplar al humano no como un alma que tiene que ser salvada, sino como a nivel de célula. Como ven, cada una de estas consecuencias se va traduciendo hacia adelante, y no siempre lo ve la generación que crea esa tecnología, pero hacia adelante podemos observar que sí hay unas consecuencias evidentes, ¿no? Y entonces una de las cuestiones más fascinantes para mí al respecto de toda la confusión con inteligencia artificial es el hecho de que todas las tecnologías con las que convivimos están creadas mucho antes de lo que conocemos, o de lo que podemos imaginar, y en general todas siguen un patrón que responde a lo que se llama la ley de amar, que dice que por forma general toda la tecnología que creamos sobreestimamos en demasiada la capacidad transformativa que tiene y subestimamos, por lo general, en el corto plazo, y subestimamos la capacidad transformativa que tiene en el largo plazo. Y siento que esta conversación deberíamos tenerla de forma más recurrente con respecto a la fascinación que tenemos ahora mismo con la tecnología de inteligencia artificial, porque esto es puramente mi opinión, pero han usado Chattin y... Yo siento que ahora mismo la inteligencia artificial de la que tanto se habla, los Chattin y demás son un buen complemento que puede ayudarnos a poder arreglar un discurso, una nota aburrida o algo así, pero el texto que se genera es notablemente promedio. Y tú le pides algo muy específico, lo que va a salir es algo que a lo mejor tiene palabras más rígidas con bajas, pero sigue siendo extremadamente promedio. Y entonces cuando alguien llega y se atreve a prometer ver que la inteligencia artificial lo ha reemplazado a un montón de humanos y sus trabajos de la faz de la Tierra no pudiera cuestionar esa afirmación. Creo que no es decir si es correcto o incorrecto, pero muchas de las cosas que se tienen por ciertas que deberían ser más cuestionadas. Pero todo porque llega una pregunta que se hace antes y es la de, cuando hablamos de todas estas cosas, ¿qué es lo que esperamos exactamente que suceda? ¿Qué queremos que suceda? Cuando alguien dice, la inteligencia artificial va a eliminar 350.000 puestos de trabajo en México el próximo año. ¿Queremos que suceda eso? ¿Ustedes quieren que suceda eso? ¿No? ¿Sí? Pero el cuestionamiento creo que es positivo, al menos como para confrontar lo que dice alguien con este nivel de seguridad. No sea lo que he enseñado a la experiencia, si cuando alguien habla de cosas tan ciertas como esta, desde una seguridad tan absoluta, por lo general no se está enterando de nada, de lo que pasa. Y entonces, este es un mundo muy cómico donde pensábamos que la lucha contra las máquinas iba a venir por parte de Sarah Connor, lucha contra Terminator, y resulta que en última instancia la persona que necesita de las máquinas es Frank Drescher, o no fuera como la niñera, y su discurso ha perdido en la huelga de diaristas que ahora mismo hay en Hollywood. Y entonces, eso es algo que creo que hay que tener como muy delante, inconsciente todo el rato, cuando alguien llega y hace predicciones, las periódicas son adivinantes, en el mejor de los casos, y por lo general, el propósito de una predicción no es ser correcta, es ser escuchada, probablemente para meterle algo posteriormente en la silla de inbox de LinkedIn, y de nuevo a este punto me parece que es un levante en traer de regreso a un grupo de personas que creo que históricamente mal influenciadas eran los juditas, de que ahora hay la percepción de que los juditas son las personas que suponen la tecnología, porque no sé si se sabe la historia de los juditas, pero los juditas eran unas personas que trabajaban en los telares del Reino Unido, y por allá del siglo XIX, con el auge de la privatización, empezaron a oponerse a que esto sucediera, y han quedado retratados ante la historia como personas que no estaban en sus cabales, no sabían lo que hacían y estaban oponiéndose a la tecnología, y hoy cuando alguien postula algún tipo de escepticismo al respecto de la inteligencia artificial, el metaverso, la web 3, el universo de Patis Kansi, etc., pues hay alguien que siempre está dispuesto a ofrecerte el término de ludica, cuando en realidad los juditas sabían perfectamente lo que hacían las máquinas y lo que protestaban contra ellas, lo que protestaban era contra ellos, ¿a quién le hacían las máquinas esto? ¿y para quién lo hacían? Es decir, los huecos y esas máquinas, ¿no? Porque si existe una tecnología nueva que permite que yo, desde mi puesto de trabajo, pueda ser más productivo, pueda tener más cantidad de ropa que general, y además ha incrementado la importación de lana, ¿por qué el valor de este producto tiene que quedarse al final en un solo lugar que es el bolsillo del dueño, y lo que hacían las luditas de alguna manera era protestar de esta forma tan honga desde el siglo XIX destruyendo los telares y siento que esta es una conversación que está perfectamente de regreso hoy, ¿no? ¿por qué? en la posibilidad de ser más productivos individual y productivamente, de poder hacer las cosas mejor, de forma más práctica, ¿por qué la conversación gira todo el rato alrededor del plazo? ¿por qué gira alrededor de las que se van a ahorrar las compañías y de la cantidad de trabajos que se van a desaparecer? Esto sucede además porque en una cronología de la historia podemos ver que este tipo de confrontaciones entre lo establecido y lo que viene o lo que está por llegar es porque siempre colisionan lo que son las tecnologías sociales que son las instituciones, la cultura, la educación, la historia, todas las cosas que nos gobiernan, que nos dan forma, sentido, pertenencia, que nos hacen aprender, colisionan lo que son las tecnologías físicas, con las tecnologías de la información y la comunicación, nanotecnología que tiene que ver con materiales, biotecnología que tiene que ver con biología sintética o la cortotecnología que tiene que ver con derechos como las máquinas ocupadas de aprender. En ese sentido, la inteligencia artificial cae dentro de este prefijo. Entonces, realmente decir que estamos haciendo cosas con inteligencia artificial para usar ni siquiera significan antes, ¿puedo decir que riegas un patín con biología? Lo que hay es escaso es el uso de inteligencia artificial, que no es más que un término paraguas para englobar todos esos términos. Y esto me lleva una conversación también para mí muy relevante, ¿no? Porque yo creo que todas las personas que estamos aquí tendrán una partitura profesional y tendrán ¡ay! a eso es una lectura habrá cosas que recuerden con mucho cariño y también al mismo tiempo pensarán como que me costó lograrlo. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y no tienen como una percepción de que la conversación va al respecto de que todo debería ser más fácil de que publica un prompt y tienes tu imagen o escribe tu libro en cinco minutos para que lo pongas a vender si no te hagas nada. ¿Debería ser fácil escribir un libro? ¿O debería ser complicado porque es lo que tiene la valor a la obra exactamente cuando la terminas? no tengo la respuesta pero es una buena pregunta también y entonces yo siento que hay cosas que aunque sean difíciles merecen apenas ser hechas ¿no? Puedes pedir tu comida a domicilio y la puedes preparar tú ¿no? ¿cuál tiene el mejor sabor? Un caeto del día de la recta pero en general uno pudiera pensar que hay cosas que aunque sean tremendamente ineficientes y lo digo yo con estas ojeras de tener dos hijos que me hacen dormir hace no dormir hace tres años que es tan léxico en España tener un hijo es perfectamente ineficiente pero es perfectamente necesario desde una perspectiva de la vida entonces medir todo en función de la productividad de cuántos más productivos vamos a ser cuántos más libros vamos a publicar cuántos más artículos vamos a publicar han pensado que se multiplican el número de artículos tremendamente promedio porque indicado por el número de personas que estamos en esta sala que estamos en el mundo hace un montón de basura tremendamente promedio ¿dónde está aquello que haga que alguien le salve con los demás? y ese es el factor que yo creo que se pierde al hablar de la tecnología de la inteligencia artificial desde una perspectiva de más rápido o más barato de hacer outsourcing o no en vez de una perspectiva de cómo hacemos o somos mejores cómo hacemos mejor las cosas ¿no? quiero postularme totalmente en contra de la afirmación de que la inteligencia artificial es un buen trabajo pero una persona usándola si me pongo a eso de raíz en mi opinión el verdadero valor de la inteligencia artificial es que todas las personas de mi equipo se pongan a usarla creo que el incremento productivo de mi equipo en ese sentido sería mínimo lo que sí creo es que la inteligencia artificial ofrece la posibilidad de reinventar o crear de cero compañías construidas desde unas bases distintas construidas desde unas bases desde las que la inteligencia artificial resuelva un montón de cosas que antes hacían los humanos para que los humanos puedan dedicarse a hacer un montón de cosas en las que puedan prestar su foco su inteligencia su atención creo que para mi el mayor valor de la inteligencia artificial tiene desde la perspectiva colectiva porque además desde esta perspectiva es donde vamos a poder por fin dejar de desintermediar nuestra responsabilidad de decisiones humanas en los algoritmos o en las máquinas ¿no? ven que por ejemplo ahora muchas cosas los discursos que vienen de decir con Vali es pues lo vamos a hacer nosotros porque si no lo vemos nosotros lo va a hacer alguien más oye pero conviene hacer esto pues no sé pero si no lo hago yo lo va a hacer alguien más entonces ustedes regulen y esa es la frase ¿no? y os dejamos el plato servir en una mesa y entonces uno se pone a pensar cuando por ejemplo lee una empresa despide a 80 personas porque va a autonomizar procesos con inteligencia artificial de esa manera más granulosa de decir que iban a despedir a 80 personas cubrir inteligencia artificial bueno uno pudiera pensar y quizá podríamos mirar un poco más allá como aquel niño detrás del telón el mago de Oz y ver que quien realmente está despidiendo a 80 personas no es vehículo artificial sino un humano que tomó esa decisión ¿no? entonces esto es algo que también se ve recurrentemente ¿no? el algoritmo decidió el algoritmo determinó lo que los crea que los entrena que decide cómo son dónde se publican etc. ahí les traigo otra pregunta que también parece interesante en todo este tema y es cuando se habla de que las empresas porque un montón de impuestos de trabajo van a desaparecer y ahí yo les tengo una pregunta que es si creen que las empresas no las que trabajan ahora piensen en su trayectoria profesional en las empresas en las que han pasado por las que ya en las que ya no están ¿no? esas empresas estaban optimizadas para la productividad más absoluta o estaban optimizadas para la supervivencia todas las personas en las que han colaborado en su vida han dicho wow qué persona tan increíble quisiera volver a trabajar con ella quisiera trabajar con esta persona todos los de su vida veo con más risas que no pero si lo piensan de alguna manera si piensan que las empresas son compañías que están optimizadas para el performance más absoluto y me dicen que están perfectamente cómodos eliminando a todas las personas que les reportan y reemplazándolos por algoritmos entonces piensen si las cosas toman bien eso no tiene nada que ver con su valor sino a lo mejor tiene que ver con una situación de mercado donde a lo mejor el mercado se va al carajo y entonces la empresa empieza a bajar si ustedes no tienen que soltar si ustedes no tienen las empresas necesitan pagar para tomar el tercer uso en algún punto cuando las cosas vayan mal para romperse entonces si eliminan todo a cambio de un algoritmo pues piensen entonces quien quiera como responsable si las cosas no van bien ustedes entonces de repente cuando pones un film a la mesa a lo mejor no queremos que trabajen solo algoritmos para nosotros a lo mejor también algunos humanos porque si las cosas van bien celebramos con ellos y si no van bien pues probablemente podamos tener conversaciones de esas difíciles hay también una gran cantidad impactante de estadísticas que a mí me fascina porque de alguna manera de lo que hablan es de las personas que alguna vez han o hemos usado herramientas como BitJourney y ChatTpp y se dan esas cifras como absolutas desde probablemente lo que significan que son personas que alguna vez por curiosidad están usando ChatTpp o BitJourney una, dos o tres veces no es que la uses a diario entonces las cifras también creo que tomarlas con un gran sal pero sobre todo y lo que me gustaría que se llamara en esta sesión es la pregunta que intentaba responder a aquella escancia en la que el niño podía ver como una máquina y un humano que hacía sus detrás ¿no? ¿Es si una máquina puede ser creativa? porque también yo que vengo de ámbitos creativos publicitarios he encontrado muchas opiniones con respecto de que una máquina no puede ser creativa que no puede reemplazar con un humano y el tacto y las experiencias y demás pero en mi opinión una máquina sí puede ser creativa y lo que viene a resolver la máquina no es el hecho de a qué reculazar sino a qué contribuye ¿no? en el hecho de que probablemente cuando tú estás trabajando creando conceptos de marketing procesos de comunicación planes de negocios pues muchas veces puedes pensar que hay múltiples respuestas para una sola pregunta nunca hay una respuesta correcta como en un examen matemático ante una respuesta única probablemente una máquina siempre será más inteligente que nosotros y tendrá más fuerza para llevar a cabo su plan pero en el caso de la creatividad no importa las respuestas sino lo que importa es la pregunta importa el ojo del que mira importa la máquina que hace la pregunta importa la mirada de ese niño que estaba viendo que el retrato de los dos le gustaba más ¿no? y en ese sentido nos pareciera que una de las cosas fascinantes a las que nos enroja este mundo es el de que una máquina en mi opinión sí puede ser creativa y nuestro rol como humanos es dejar de decidir si una idea es mejor o peor que venga de una máquina sino verlas todas en conjunto y escoger para ver cuál es la que mejor será los propósitos que tenemos de comunicación o las que van a decir que le van a presentar a su cliente etc. para terminar quedamos fuera de tiempo y el tiempo está partageando tengo que salga un rifle como en la serie está muy bien es muy frecuente buscar respuestas a preguntas trascendentales creo pero abstractas como las que nos atañen hoy y yo creo que ante preguntados por el futuro creo que nunca hay realmente respuestas correctas ni cosas inexorables que vayan a suceder sino más bien lo que hay es decisiones que ustedes quieran tomar con todo el conocimiento que puedan juntar para tomar esa decisión y esa es la pregunta con la que me gustaría despedirme hoy después de todo lo que están viendo aquí después de todo lo que han escuchado sabiendo que probablemente todos tenemos parte de la razón y probablemente todos estamos un poco equivocados cuáles son las decisiones que van a tomar saliendo de aquí qué preguntas se van a hacer gracias